Seguridad de todos los ciudadanos presentes en el recinto. ¿Cómo le dio con la venta de todas las banderitas? Eh, más o menos. Hoy día en la salida era el mejor todavía. Todo el mundo tenía su opinión de quién iba a ganar el clásico. Colo, colo. Colo, colo. ¿Y qué me está esperando aquí en el pilucho? Eh, a una vega. ¿Una vega? Ajá. ¿Y dos mujeres van a venir solas al fútbol? ¿Sí? Bueno, cuéntanos peligrosos, van a meterse a la barra. No, para nada. A las 15 horas con 45 minutos se abrieron las puertas del recinto. De Ñuñoa para que ingresaran las cerca de 35.000 personas que asistieron al partido. Colo, colo. ¿Cuánto ganan? 2-0. ¿Quiénes hacen los goles? Vergara. Y Espina. La barra de Universidad Católica invirtió cerca de 500.000 pesos en nuevos extintores y lienzos. Yo creo que los buenos equipos responden en donde sea, así que no hay problema. Al menos la barra no tiene problema en ningún recinto. Yo creo que uno trae uno, porque el penal que le borran a Colo, colo es infaltable, así que por eso trae uno. ¡Viva Católica! ¡Viva Católica! Una hora y media antes del inicio del partido llegó Universidad Católica al estadio. Colo-Colo lo hizo cerca de una hora con 15 minutos previo al encuentro. Carabineros desplegados tanto al interior como al exterior del recinto deportivo. La televisión por cable trabajó arduamente para llevarle a usted la mejor imagen de lo que fue el encuentro. ¿Quién crees que va a ganar? No sé, el que esté mejor preparado. ¿Y quién te gustaría? A mí me da lo mismo. ¿Cómo bien? No hay nada. No, para nada. Yo vengo a ver muy buen espectáculo. Si gana Colo-Colo bien, si gana Católica bien también. No, ¿queda nada del pasado cruzado? No, para nada. No, yo tengo un buen sentimiento de Católica, buena relación, pero más allá de eso, si gana Católica bien, si pierde, no es culpa bien. Tanto Católica como Colo-Colo se prepararon alrededor de 20-25 minutos en lo que es el calentamiento previo al juego. Inicia el partido, vemos la salida de Universidad Católica y la barra de Colo-Colo mayoritaria le da bienvenida al cuadro del cacique que vistió de negro en esta oportunidad que está saludando precisamente a sus seguidores. Se va a iniciar el encuentro luego de la foto de rigor y vamos a ver al público sufriendo todo lo que es las alternativas de este partido. Mientras tanto, en la cancha, el Beto Acosta va a saludar efusivamente al Coto Sierra. Y viene el primer gol del partido de Carlos David Nazareno Visconti, celebra la barra universitaria cruzada y después el penal de Ivo Basay va a colocar el definitivo 2-1 para que la gente de Colo-Colo al menos pueda celebrar un tanto. De visita en Chile, un mes para prepararse ya para lo que va a ser el segundo campeonato que ya va a jugar por el Glasgow Rangers. Sí, espero jugar. Ojalá que siga saliendo todo bien como hasta ahora. La recuperación la estoy haciendo acá en Católica por estas cuatro semanas que va a estar acá. Así que trabajando duro para poder volver a hacer la pretemporada con el equipo ya. ¿Cómo va la lesión? ¿Ya totalmente recuperado? ¿Se recuperó el músculo nuevamente? No, no. Todavía falta que crezca el músculo. El músculo se pierde por completo y cuesta volver a ponerlo al mismo porte que estaba antes. Así que en eso estoy. Trabajando bastante duro con trabajo de pesa. Estoy empezando a tratar de nuevo. Todavía falta. Falta un mes y medio todavía de recuperación. Hace pocas semanas el Glasgow salió campeón por novena vez consecutiva. ¿Cómo fueron las emociones que usted pudo vivir junto a sus compañeros? Yo estaba muy contento porque el equipo ganó y porque era un título muy importante para el club pero en aspecto personal estaba súper triste pues no haber podido participar y por supuesto que no me sentí ni me siento campeón. Jugué 13 minutos en el campeonato oficial y el gol que hice lo hice en la Copa Escocia que el Ranger quedó eliminado al tiro así que no me siento para nada campeón y espero poder ser campeón la próxima temporada. ¿Para cuándo va a poder estar ya a disposición del técnico del Glasgow y también para estar para la selección chilena? No sé. No me he puesto ninguna fecha definitiva ni exacta. Lo único que tengo que hacer es recuperarme bien y ojalá que pueda ser para fines de julio. ¿Qué le parece esta nómina de 34 jugadores para lo que es eliminatorias y Copa América? Yo creo que lo que está haciendo Nelson Acosta es bastante bueno en el sentido que los jugadores que normalmente vienen jugando la selección ya sea Zamorano, Tapia, Juan Carlos González, Pedro Reyes una serie de jugadores que vienen jugando durante todo el proceso creo que está bien que no jueguen en la Copa América porque se arriesga mucho en una Copa América que para mí no tiene mucha importancia. Es mucho más importante clasificar el Mundial y me parece bien que se llame a otros jugadores que a lo mejor no han tenido la posibilidad de jugar en la selección y sí van a poder ser vistos vistiendo la camiseta roja. En el ambiente hay un rumor que se dice que el equipo chileno que pase podría ser el campeón de la Copa Libertadores. ¿Comparte su opinión? No, no, porque quedan después de jugar con los brasileños si no me equivoco después una posible final con argentinos o uruguayos que creo que es Racing o Peñarola así que queda mucho todavía. Si se gana ahora, después hay que ganar a los brasileños. Muchas gracias.